El CDI Hermanos Busto Coronado del municipio de Belén del departamento de Rivas se sumó a la celebración de la edición número 37 del repliegue táctico hacia Masaya con una mañana llena de colorido con pintas caritas y piñatas para los reyes del hogar. Estamos realizando pintas caritas, globoflexia, reventa de piñatas y lo principal es un saludo al repliegue de los 37 aniversarios donde Nicaragua fue libre. 32 niños y niñas que a diario asisten a este centro de desarrollo infantil fueron los protagonistas de esta celebración. Sí, el día de hoy estamos tratando de que todos los niños estén alegres y está la juventud sandinista apoyando, está el secretario político, la secretaria política. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.